Es que hace unos seis meses la vicepresidenta Kamala Harris pidió a las empresas privadas de este país que invirtieran en Centroamérica para evitar que las personas de esa región se vieran obligadas a emigrar. Y hoy precisamente Harris anunció nuevos compromisos de inversión por valor de 1.200 millones de dólares en Centroamérica. Desde la Casa Blanca, Claudia Uceda nos explica. Con el fin de reducir el flujo de estos inmigrantes que vienen de Centroamérica a Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris anunció inversiones de empresas privadas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Va a tener un impacto real, dijo en una mesa redonda con directivos de varias empresas. El acuerdo de 1.200 millones de dólares incluye compañías como Pepsi Cola, Microsoft, Mastercard, entre otras. Hay varios planes. La compañía Nespresso planea apoyar a los productores de café en Honduras y El Salvador generando empleos. El plan de Microsoft es de conectar a millones de personas a Internet. Cuando tú las conectas y les das acceso a Internet, tienen acceso a un trabajo porque puedes trabajar remotamente en empresas de servicio. Kamala Harris, quien fue asignada por el presidente para manejar el problema del creciente flujo de inmigrantes en la frontera, en mayo apeló a las empresas para que inviertan en Centroamérica. Esto no es algo que vas a ver que tienen empleo mañana. Lo que sí vas a ver es que en el mediano plazo, seis meses, ocho meses, diez meses, empiezas a ver cómo todos estos o muchos de estos migrantes empiezan a identificar la oportunidad y a quedarse. Aunque algunos expertos indican que la iniciativa debe abarcar más. Más oportunidades de educación, mejor acceso a la nutrición, a la salud, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, para que realmente tengan ese interés en quedarse en el país. La oficina de la vicepresidenta indicó que ellos esperan que en un periodo de uno a dos años, esta iniciativa genere más de un millón de empleos. En la Casa Blanca, Claudio Seda, Univision. La Casa Blanca, Claudio Seda, Univision.